Os mostramos hoy una vivienda de una calidad excepcional ubicada en el mejor edificio residencial de los Corrales de Buena. Cuando entramos nos damos cuenta del mimo y la atención que se ha puesto en su acabado con materiales de primer orden. Nos llama la atención la instalación domótica de esta vivienda con prestaciones como equipo de aspiración centralizada, videoportero o sistema de agua caliente mixto por gas y placas solares. Un control automatizado que maximiza la seguridad, bienestar y confort. Algo reseñable es la buena eficiencia energética de la vivienda, que permite un ahorro económico en el día a día, lo cual actualmente es un plus. En definitiva, una vivienda excepcional como pocas que está esperando a sus nuevos propietarios. Puedes ver más información en el enlace de la descripción del vídeo o llamándonos al 942-832-729. estén muy bien. Gracias por ver el video.